Saludos cordiales, bienvenidos al canal Prensa Basura, bienvenidos al blog donde voy a hablar sobre lo que ha sucedido en el segundo partido de la pretemporada del Real Madrid 2022-23 partido donde nos enfrentábamos contra el América de México. Un equipo mexicano que no está en su mejor momento ni mucho menos, por lo tanto no era un rival de tan alto nivel como el que tuvimos en el primer partido contra el FC Barcelona. Es una evidencia, ¿no? Partido hay que decir que ha terminado con dos tantos a dos como resultado, empate a goles. Ahora hablaremos un poquito sobre lo que ha sucedido, vamos a empezar dando las alineaciones, como siempre podéis dar vuestra opinión en la caja de comentarios y si os gusta el vídeo darle al botón de me gusta. Empezamos dando las alineaciones del partido, el Madrid ha hecho bastantes cambios respecto al otro día, va probando, va haciendo cosas Ancelotti en este verano, es el momento de hacer probaturas, igual que el otro día probó a Rudier de lateral, hoy lo ha puesto de central. Hoy ha salido el Madrid con Lunin en portería, en defensa repite como lateral derecho Lucas Vázquez, ya sabéis que Carvajal está lesionado. Como centrales hoy ha jugado Rudiger y Nacho, nueva pareja para probar. Como lateral izquierdo ha entrado Ferlán Mendy. En el centro del campo ha iniciado con el centro del campo de siempre Casemiro, Kroos y Luka Modrici en ataque. Por banda derecha Marco Asensio, por izquierda Vinichus y en punta el debut en esta temporada y qué manera de debutar de Karim Benzema. Por parte del América ha jugado Ochoa en portería, en defensa Jorge Sánchez, Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Mauricio Reyes. En el centro del campo tenemos a Jonathan Dos Santos, Pedro Aquino, Miguel Lallún y Alex Zendejas. Y en punta Henry Martín y Federico Viñas. Y bueno, pues hay que decir que hay una particularidad que ha sucedido en España, ¿vale? Y es que han conectado en televisión en el minuto 11, ¿vale? O sea, el partido no lo he visto desde el inicio porque hasta el minuto 11 no han conectado. Por problemas de señal de televisión, ¿vale? Y me he encontrado ya que en el minuto 11 ya iba ganando el América por cero tantos a uno. Bueno, luego afortunadamente buscando por YouTube he podido ver el gol que hemos encajado. Y bueno, pues es un pase profundo que recibe Henry Martín. Un poquito blandito en el marcaje Rüdiger. Y bueno, pues define bien el jugador del América, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí sí que he visto, a partir del minuto 11. Y he visto, bueno, pues unos primeros minutos donde pues el América llevaba el dominio de juego, ¿vale? Un Madrid contemplativo a la hora de presionar. O sea, se hace nula presión, dejando jugar, más o menos lo que hicimos el otro día contra el FC Barcelona, ¿vale? Sobre todo en la primera parte, pero en esta ocasión con este nuevo tridente del centro del campo, que no es nuevo sino viejo, ¿vale? Podemos decir. Y bueno, pues la verdad que he visto a un Real Madrid donde me parece que hay una urgencia muy importante en este equipo, ¿vale? Y es el problema Casemiro. Casemiro que el año pasado realizó una temporada bastante mala, la peor que ha hecho en el Real Madrid, con diferencia. Y parece que esta pretemporada inicia por el mismo camino, ¿vale? Hay que hacer un remix solo de jugadas de Casemiro en el partido de hoy, la verdad, porque ha sido un completo desastre, ¿vale? De malas entregas de balón en pases ultra sencillos, ¿vale? Acordaos el pase del otro día, ultra sencillo, que le corta a Pedri. Bueno, pues hoy un no parar. Cada vez que le encaraban en un mano a mano, fácil, ¿vale? Un cono, un absoluto cono. Repito, dando mala salida de balón. Cometiendo muchos errores, cometiendo faltas, en fin. Muchísimas torpezas, la verdad. Y yo creo que Ancelotti debería intentar probar, yo creo que lo va a probar, ¿eh? En algún momento de la pretemporada, colocar Modric y Kroos y a Chouameni de por medio, ¿no? Porque es que da la sensación de que Ancelotti está tirando de los tres titulares y los tres suplentes. O los tres suplentes y los tres titulares, de momento es lo que ha hecho, ¿vale? No ha mezclado. Entonces yo quiero ver una mezcla, ¿vale? Porque de verdad lo de Casemiro es preocupante. Pero bueno, con el paso de los minutos, el Madrid ha ido cogiendo un poquito más el control, ¿vale? Ha empezado a cometer menos errores en la salida de balón, a mantener más la posesión, a ser un poquito más agresivos. Y bueno, pues ha aparecido el señor Benzema, ¿vale? Que lo de Benzema es una cosa de absolutamente locos. Impresionante, la verdad. ¿Cómo se ha asociado Benzema para anotar el empate? Con un par de asociaciones con sus compañeros. Me parece que la primera ha sido... No recuerdo, no sé si ha sido... No recuerdo, la verdad. Pero la segunda ha sido con Asensio, que se la ha devuelto. Y bueno, pues la definición del gol de Benzema es absolutamente de locos, ¿no? O sea, cómo la ha colocado de primeras con un gesto técnico, con un movimiento de tobillo absolutamente extraordinario para ponerlo al palo largo y meter el empate, demostrando que Benzema está de dulce, pero viene de dulce ya desde años atrás, ¿no? Y luego incluso ha tenido también otra jugada en otra asociación para meter otro gol que no ha entrado por la escuadra de absoluto milagro, ¿no? Repito, el Madrid ha empezado bastante flojo. Muchos problemas en la salida de balón una vez más por banda derecha cuando el Madrid inicia la jugada por banda derecha con Lucas Vázquez. Cuando el rival presiona esa salida de balón, el Madrid pierde infinidad de balones, ¿vale? Sin embargo, cuando la salida es por la izquierda, Mendy la da bastante más limpia, ¿no? Porque es un jugador que yo creo que técnicamente tiene más recursos que Lucas Vázquez, sobre todo ante la presión. Y bueno, pues hemos visto en la primera parte un Madrid que ha jugado bastante volcado en banda izquierda, ¿vale? Con muchas combinaciones entre Vinicius y Benzema en ataque, que es lo que ha generado un poquito de peligro. Asensio ha estado un poquito más desaparecido porque el Madrid por banda derecha apenas la pisa. Pero, sin embargo, Asensio, cuando ha tocado, pues ha sido para generar este gol, ¿no? O sea que, por lo menos, ahí ha podido participar. Pero bueno, en línea general, en la primera parte, flojilla, ¿vale? Flojilla. Podemos decir que no me ha gustado de todo, salvo, evidentemente, Karim Benzema, que está a un nivel absolutamente prodigioso. Y eso que es el primer partido, ¿no? Ha sido extraordinario. La segunda parte, señoras y señores, muchos cambios, ¿vale? Infinidad de cambios. Ha entrado Militao, ha entrado Valverde, Hazard, de falso 9, Ceballos, Chouameni, Camavinga, Rodrigo, David Alaba, que ha ido al lateral izquierdo. A mi modo de ver, mejor de lateral izquierdo que de central, ¿vale? Vallejo y Vinicius Tobías, que estos dos últimos han entrado un poquito más tarde, ¿vale? Y bueno, pues hemos visto un cambio de cara del Real Madrid. Igual que el otro día, en la segunda parte, el Madrid mejoró, ¿vale? Con el tridente titular en el centro del campo. Ahora ha sido todo lo contrario. Ahora ha sido el tridente suplente, ¿vale? O el cuarteto, podemos decir, porque se han juntado un centro del campo de cuatro futbolistas, porque Valverde no ha jugado de extremo en ningún momento. Pues con Camavinga, con Chouameni, con Ceballos y con Valverde hemos visto otra imagen del Real Madrid, ¿vale? Hemos visto un Madrid muchísimo más agresivo en la presión. Mordiendo, con una línea defensiva mucho más adelantada, que ha provocado que el rival pierda con mucha más facilidad los balones, ¿vale? O sea, me ha encantado el Real Madrid en la segunda parte, la verdad. Me ha fascinado, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas por mejorar, ¿eh? Pero me ha gustado mucho la actitud del equipo en el segundo tiempo con respecto a la agresividad a la hora de recuperar el balón y además de manejarlo, ¿vale? Porque el otro día les costó a ese tridente la primera parte contra el Barcelona. También hay que decir que era la primera vez que jugaban juntos. Pero hoy, todo lo contrario, ¿vale? Se los he visto con mucha comodidad, con mucho dinamismo, ¿vale? Moviendo, tocando, presionando, mordiendo. En fin, Camavinga extraordinario, partidazo de Camavinga. Chouameni también muy participativo en el día de hoy, que además se ha sumado al ataque generando oportunidades de gol claras, ¿vale? Con disparos desde lejana distancia, muy peligrosos. Hazard ha empezado bien, la verdad. El chico bajando a recibir, participando, siendo como el faro del ataque, haciendo aperturas interesantes, que incluso es la que ha generado el primer penalti o el gol del 2-1, que ha sido un penalti que le han hecho a Lucas Vázquez, con una apertura de Hazard en banda a Lucas Vázquez, que llega tarde el defensor, que luego el propio Hazard ha sido el que lo ha metido. Y lo dicho, muy buenas combinaciones del Madrid en el segundo tiempo, con un Ceballos también, cogiendo muchísimo protagonismo. Repito, es un jugador que a mí me encanta, Ceballos, ¿vale? Me encanta, porque es un jugador que siempre da salida de balón, siempre se ofrece, es muy activo, ¿vale? Tiene mucha calidad y lo hemos visto muy participativo en el día de hoy, ¿vale? Yo creo que ha estado un poquito menos participativo en el partido. En el centro del campo ha sido Valverde, ¿vale? Que ha pasado un poco desapercibido. Pero Chouameni, Camavinga y Ceballos han estado impresionantes, ¿vale? A mi modo de ver. Y además, Alaba, repito, que me gusta más como lateral izquierdo que como central, pues también dando mucha salida de balón por esa banda izquierda, ¿vale? O aportando mucha profundidad. Una profundidad que con Mendy, evidentemente, no se tiene, ¿vale? Porque Mendy, bueno, pues tiene lo suyo, pero en negativo, pues tiene que le falta profundidad, ¿no? A la hora de llegar al ataque. Y bueno, pues hemos visto buenas jugadas, la verdad. Lo que pasa es que hemos tenido fallos en la definición, sobre todo por parte de Rodrigo, que ha estado bastante fallón. Porque en condiciones normales, pues el Madrid podía haber marcado tres o cuatro goles, ¿vale? Entre los de Chouameni y los que ha fallado Rodrigo, podríamos haber marcado tres o cuatro en la segunda parte. Pero bueno, pues hoy no ha sido el día del acierto. La primera parte sí que hemos tenido acierto, gracias a un Benzema absolutamente estelar. Y bueno, pues el empate ha llegado, la verdad, pues una de las jugadas del América en la segunda parte, que ha tenido pocas. Donde, bueno, pues a mi modo de ver, el árbitro se inventa un penalti, ¿vale? Yo creo que Vinicius Tobías, que había entrado en el minuto sesenta y pico, pues peca un poco de pardillo, ¿vale? Mete la pierna a destiempo. No toca al jugador, ¿vale? Fidalgo, excanterano del Real Madrid. Fidalgo aprovecha, evidentemente, viendo que mete de manera torpe la pierna Vinicius Tobías, pues para pegarse el cuento. Ni le toca, la verdad, y el árbitro se ha inventado el penalti, ¿vale? Se la ha inventado, para mí. A mi modo de ver, se la ha inventado. Igual que el penalti a Lucas Vázquez, es clarísimo, porque le meten una cos por detrás barriéndole. Pues a mí el penalti que le han pitado a favor de la América se la han inventado. Pero bueno, como no hay VAR, ¿eh? Y si lo hubiera, pues daría igual también, yo creo, ¿no? Porque los árbitros ya sabemos cómo son en este tipo de situaciones. Pero bueno, pues a través del penalti han marcado el empate. Hay que decir que en primera instancia lo había parado Lunin, pero se había adelantado de manera bárbara y lo han tenido que repetir. Y ahí en la segunda, pues, han metido el empate y con el empate a dos se ha terminado. Pero bueno, a mí me quedan las buenas sensaciones de ver cómo este centro del campo, formado por Chouameni, ¿vale? Infinitamente superior a Casemiro en el día de hoy. Infinitamente, ¿vale? Con Camavinga, que la verdad, técnicamente, a mí me encanta este chico, ¿vale? Porque pisa, desplaza, falla muy pocos pases, la verdad. Tiene un poderío físico impresionante para poner el cuerpo, para absolutamente todos los aspectos. Ceballos, repito, un largo recorrido, la verdad. Valverde un poquito más flojo, sinceramente. Es un poco menos participativo, pero me ha encantado el centro del campo en Madrid. Sí, lástima que ha estado tan fallo en Rodrigo, ¿eh? Lástima. Hazard ha empezado de más a menos, yo creo, ¿eh? Ha empezado fuerte. Pero yo creo que es otro Hazard, ¿no? El que estamos viendo, porque está jugando ahora como falso 9. Yo creo que, evidentemente, al jugar en esa posición, como que tiene menos recorrido. Y aparte que se le nota que le falta explosividad, ¿no? Tal vez porque está jugando en una posición donde no tiene que jugar en banda, donde no tiene que driblar tanto, ¿eh? Pues se le nota que le falta velocidad, le falta explosividad. La verdad, parece un jugador diferente al que vimos en el Chelsea, ¿no? Parece otro jugador, ¿no? Lo que pasa es que técnicamente, pues, tiene recursos. Entonces, pues, vamos a ver si le podemos sacar partido, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, lo dicho, la primera parte yo creo que ha sido flojita. A pesar de tener el centro del campo titular. Muy preocupante lo de Casemiro, ¿vale? Yo, la verdad, si sigue así Casemiro, rápidamente ponía a Chuameni de titular o a Kamavinga, porque la verdad son dos portentos. Hoy los dos muy bien, muy bien. Y yo creo que si hay meritocracia, es probable que tanto Kroos como Casemiro pierdan la posición esta temporada, ¿vale? Kroos podría mantenerla si sube un poquito el nivel, ¿vale? Con subirlo un poquito podría mantenerla, ¿vale? Pero Casemiro es una urgencia, ¿vale? Una urgencia. Hay jugadores como Lucas Vázquez, como Casemiro, que son una máquina de perder balones, ¿vale? Una máquina de perder balones. Y lo de Casemiro es muy sangrante, ¿vale? Porque ya viene del año pasado. Y el problema es que el año pasado, pues, no tenía prácticamente sustituto. Aunque cuando salió Kamavinga en su posición, lo hizo fenomenal. Pero este año que tenemos a Chuameni, que ha habido una inversión fuerte, pues si sigue en esta línea Casemiro, es que por mucho peso que tenga la plantilla Casemiro y por muchos galones, pues, lo importante es lo deportivo. Aunque ya sabemos cómo se rige el Real Madrid en muchas ocasiones, que a veces, o muchas veces, o casi siempre, pues está todo determinado por escalones, ¿vale? Y a lo mejor hay jugadores que están en el último escalón, que tienen menos peso que nadie y que rinden muchísimo mejor el que está en el escalón de arriba. Pero como tienen que ir escalando ahí, poquito a poco, ¿eh? Pues no le da para saltar de abajo del todo hasta arriba del todo de un tirón, ¿no? Tienen que ir paso a paso, ¿no? Así funciona el Real Madrid desde que yo tengo conocimiento, ¿no? Sobre todo con algunos entrenadores. Y más con este tipo de entrenadores, véase Zidane o Carlo Ancelotti. En fin, la cuestión es que dos a dos. El Madrid tiene que mejorar todavía muchas cosas, evidentemente. Pero me ha gustado la segunda parte. No sé qué os ha parecido a vosotros la segunda parte. Ya me daréis vuestra opinión. Y también, como siempre, los likes son gratis. Os deseo a todos una feliz Navidad. Y nos vemos en el canal Sergio Life en el Prensa Basura.